Bienvenidos a la Cátedra AMSI, iniciamos nuevamente nuestra actividad académica dirigida hacia los programas de posgrado de todo el país, este año tenemos bastantes actividades para desarrollar, tenemos también el resto de universidades que faltan por participar, tenemos muchas otras actividades dirigidas específicamente a este grupo en formación, actividades en el Congreso Intermedio, el Congreso Nacional de Residentes que ya les iremos contando a lo largo del año y en la organización de las actividades. El día de hoy les damos la bienvenida, esperamos contar con su presencia en cada una de las actividades que vamos a realizar cada tres semanas y hoy tengo el placer de presentarles al doctor Moisés Jiménez Palacio, residente de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad Simón Bolívar, que va a desarrollar el tema de asincronía ventilatoria de la fisiología a la práctica. Este tema, como todos sabemos, es un tema un poco complejo, la charla va a demorarse entre 30 y 40 minutos y al final entonces vamos a tener un espacio para preguntas y comentarios que yo iré moderando de acuerdo a cómo vayan apareciendo a través del chat o que quieran levantar la mano. Los dejo entonces con el doctor Moisés, bienvenidos. Buenas, buenas noches. ¿Me escuchan? Lo escuchamos. Listo. Bueno, ante todo, pues gracias a la ANSI por la oportunidad. El tema de hoy es un tema bastante complejo, como bien lo decía la doctora. Mi nombre, pues mucho gusto, mi nombre es Moisés. Yo soy residente del cuarto año de la Universidad Simón Bolívar. El tema de desarrollar, pues como bien lo mencionamos, pues es la sincronía ventilatoria. El título, pues es de la fisiología a la práctica clínica. Y, pues los objetivos que tenemos por desarrollar el día de hoy, pues es simplemente hablar de la sincronía. Tendríamos necesariamente que describir la fisiología de la interacción paciente-ventilador. Otro tema a tratar es si en realidad es asincronía o disincronía y ya abordando ese tema, pues definir la tipología y el reconocimiento de las disincronías en el momento de nosotros afrontarnos en el ventilador. Y finalmente les propongo un análisis y un enfoque terapéutico de las diferentes opciones que tenemos para manejar las disincronías. Y finalmente, pues mensajes para llevar a casa. Empezando por esto, pues el tema es si en realidad está bien decir asincronía o disincronía. En realidad, pues buscando en la literatura, antes en la antigüedad, pues se decía que se referían a estos dos términos como sinónimos. Pero si nos vamos a la etimología, pues el prefijo a significa falta de, mientras que el prefijo dis significa mal funcionamiento de algo. Pero en términos prácticos en la literatura se refieren a ambos términos de igual manera, aunque el término apropiado debería ser disincronía, que es una mala interacción paciente-ventilador. No falta de la interacción paciente-ventilador porque eso, pues desafortunadamente, fisiológicamente no se podría dar. Entonces, pues metiéndonos en la definición como tal, pues les traigo esta definición, pues que para los que necesiten un artículo de revisión rápido, este es un artículo de la Sociedad Brasilera de Neumología, donde ellos definen la disincronía paciente-ventilador entre un desajuste entre el paciente como tal con respecto a las demandas de tiempo, flujo, volumen o presión del sistema respiratorio del paciente con respecto al ventilador, que es el que debería satisfacer dichas demandas de él. Entonces, para poder hablar de asincronía como tal, pues tenemos que meternos en esto que es la interacción paciente-ventilador y la imagen que les traigo, pues es muy explícita en que es simplemente trabajar en armonía la parte humana con la parte mecánica, que es la que nosotros como intensivistas manejamos, que es la del ventilador. Y metiéndonos como tal en la parte humana, tenemos que hablar definitivamente del impulso respiratorio. Y este artículo de revisión, pues que sale, que es la fisiología del DRAI central, sobre todo las implicaciones que tiene para nosotros, pues tenemos claro que el impulso respiratorio se da gracias a que nosotros tenemos un sistema generador de patrón, un grupo generador de patrón, un grupo de neuronas que se encuentran pues en el complejo pre-Bossinger, sobre todo, que son las encargadas, son un complejo de muertos de neuronas que se encargan de ejecutar o de mandar las órdenes del cerebro a los pulmones. Pero ellas en realidad reciben señales aferentes de diferentes sitios donde el principal, como todos sabemos, es el cambio del pH que hay en el líquido cefalorractivo, sobre todo en el núcleo del tracto solitario, por cuando pasa ahí, que indirectamente está dado por las concentraciones de CO2 que van a alterar ese pH y el cambio del pH es lo que va a generar la activación de este grupo de motoneuronas. Pero también recibe otras señales como son las del cuerpo carotidio, sobre todo este sitio, pues se encarga sobre todo de las cantidades de CO2 que censan al momento de pasar por ahí. Pero también hay unas aferencias mecánicas que tienen directamente que ver con los músculos y con unos receptores de estiramiento que son los SAR, que son receptores de estiramiento lento, que se dan en las fibras alveolares o en las fibras musculares que hay en el pulmón. Y esta imagen que sigue es simplemente del libro de Nunn, de la fisiología de Nunn, que es una manera muy esquemática de ver cómo el metabolismo celular, que indirectamente está dado por el consumo de oxígeno y la producción de CO2, van a alterar eso que les venía diciendo, los niveles de CO2 arterial y los niveles de PCO2 que a su vez van a ir por la sangre arterial y van a generar unos cambios en el pH, que esos cambios en el pH son los que van a censar los quimiorreceptores centrales y de esa manera es que van a mandar el comando a las motoneuronas para poder generar ese impulso respiratorio. Y cuando hablamos de impulso respiratorio, pues tenemos varias maneras de medir ese impulso respiratorio. Desafortunadamente, y esto quiero aclararlo, es que nosotros no podemos medir el dry central como tal, sino que lo que nosotros medimos es la respuesta o el resultado que obtenemos de ese dry central, que es el esfuerzo inspiratorio. Clínicamente, nosotros podemos ver al paciente cuando lo vemos, cuando tiene un aumento de la frecuencia respiratoria, o cuando el paciente estando consciente nos dice que tiene esa sensación subjetiva de falta de aire que lo conocemos como disnea. Pero, desafortunadamente, la clínica es un mal, mal predictor de esfuerzo inspiratorio. Tenemos, a su vez, medidas que no son objetivas, sino son medidas subrogadas, como es la presión esofágica, que indirectamente está midiendo la presión transpulmonar y con la presión transpulmonar estamos midiendo el esfuerzo inspiratorio a la cabecera del paciente. Y también tenemos otra medida, que es la actividad eléctrica diafragmática, que nos va a censar la amplitud de esa respuesta que nosotros heredamos frente al dry central. De las tres, la más cercana a ese dry central, porque acuérdense que es un resultado, la más cercana al dry central, es la actividad eléctrica diafragmática. Pero, tanto la presión esofágica como la actividad eléctrica diafragmática nos sirven mucho a la hora de evaluar el esfuerzo inspiratorio. Tenemos otras medidas, como son la presión de oclusión expiratoria, o lo que conocemos como P01. Entonces, ya hablando de la fisiología del impulso en el paciente, tenemos que, de manera muy resumida, cómo se entrega la respiración por parte del ventilador. Y recordando que nosotros tenemos unas variables de fase. En este caso, tenemos que empezar por la variable de disparo, que en el caso de una respiración asistida, porque no estamos controlándola para que haya interacción paciente-ventilador, el disparo va a ser por trigger, por presión o por flujo. Tenemos una variable límite, que es la que va a decir la magnitud de la respiración, que, de manera esquemática, está dada por la variable control, ya sea un control por volumen o ya sea un control por presión. Tenemos una variable de ciclo, que, sobre todo, en este tipo de respiración, que acuérdense que es asistida, va a estar dada, ya sea por el tiempo de la máquina o simplemente si estamos hablando de respiraciones espontáneas por el nivel de sensibilidad del flujo expiratorio. Y, finalmente, tenemos una línea de base que, en términos prácticos, para todos los modos ventilatorios, es lo que conocemos como la PIT. Entonces, les traigo esto porque ahora vamos a juntar esos dos componentes. Fíjense que este artículo, que es de la Sociedad Coreana de Cuidados Intensivos, que habla de la interacción paciente-ventilador, nos habla o nos propone la ecuación del movimiento, que es la que rige el movimiento cuando estamos sometiendo al paciente a la ventilación mecánica. En este caso, tenemos un paciente que está completamente en modo espontáneo y la presión encargada de mover todo ese volumen está dada por la presión muscular, siendo su principal representante el músculo diafragmático. Pero, si nos vamos a un paciente que está completamente controlado en la ventilación mecánica, pues tenemos que esto lo va a generar 100% la presión del ventilador. Pero, que es el tema que nos compete acá, nosotros, en realidad, estamos manejando un paciente que está asistiendo a la ventilación mecánica. Es por eso que la ecuación del movimiento, de cierta manera, cambia y nos referimos a una presión total. ¿Qué significa la presión total? La suma de la presión inspiratoria que está generando el ventilador más la suma de la presión muscular que está generando el paciente con su diafragma. Y eso es lo que, en realidad, se va a dar la ecuación del movimiento, es generar ese flujo que va a vencer una resistencia para, una vez llegara el albiolo, generar un volumen que va a vencer la elastancia. Y, sobre todo, en este tipo de tema que vamos a hablar, que es la disincronía, pues está muy presente, la presencia o no, de PIC intrínseca por la hiperinsuflación dinámica. Y esta, pues, es una imagen esquemática para que ustedes vean cómo debería trabajar en armonía ambos componentes de la interacción paciente-ventilador. La presión muscular, vuelvo y le repito, que está dada por el paciente y la presión del ventilador, que es la que nosotros generamos al momento de configurar el ventilador. ¿Por qué es importante esto? Porque, fíjense que aquí les traigo un diagrama de tiempo donde nosotros, cuando empezamos la ventilación mecánica, el paciente está completamente controlado y pasamos por varias fases hasta poder definir que el paciente está en una ventilación espontánea. Pero, en este caso, cuando nosotros hablamos de un paciente que está en espontáneo, fíjense que el tiempo que el paciente pasa en modo espontáneo es muy poco, porque simplemente si el paciente tolera una respiración espontánea, pues, podemos decir que el tiempo de ventilación mecánica se está acercando a su final. Mientras que, cuando nosotros requerimos el inicio del soporte ventilatorio, pues, nosotros hacemos en la UCI, normalmente, una secuencia de intubación rápida donde ponemos al paciente completamente controlado. Y fíjense que los tiempos, en hablar de porcentaje, equivale a un 20%. Cuando, el resto del tiempo, nosotros vamos a tener una respiración asistida, ¿qué quiere decir eso? Que tanto el paciente como el ventilador necesitan trabajar en armonía. Por eso es necesaria la buena interacción paciente-ventilador cuando hablamos de disincronía. Entonces, hablando de esta interacción paciente-ventilador, fíjense que va a trabajar dos bombas durante este periodo de ventilación mecánica. La bomba del ventilador, que está dada por la máquina, y la bomba del paciente, que está dada por el diafragma, y los músculos accesorios para generar un volumen a nivel pulmonar. Si eso no se da por alguna cuestión, y este es un diagrama que sale en un artículo de revisión de la crítica del Care Clinics, donde ellos hablan de cómo la interacción paciente-ventilador va a afectar los diferentes componentes que tiene. Y les pongo un ejemplo muy didáctico. Fíjense que en el cerebro, cuando este paciente está en agitación o en disnea, va a generar que haya, en este caso, el diafragma genere una activación que va a generar que haya un aumento del volumen pulmonar, y evidentemente el ventilador va a censar de manera inapropiada, ya sea por activación de la alarma, o ya sea porque de manera inapropiada se entrega la respiración, y así se va a romper esta armonía que debería mantenerse. Y si se rompe esa armonía, pues va a generar en este paciente, que sea, ya sea un paciente de un destete dificultoso, que va a generar una ventilación mecánica prolongada, y por ende va a disminuir la supervivencia de este paciente. Entonces, nuevamente me regreso a la definición para que ustedes puedan entender de por qué me refería a la interacción paciente-ventilador, donde evidentemente se rompe esa armonía, por eso lo de disincronía, no hay falta de interacción, sino una mala interacción entre el paciente, que es la bomba pulmonar, y lo que nosotros programamos como intensivistas en el ventilador, que tiene que ser el tiempo, el flujo, el volumen, que no van acorde con la mecánica respiratoria del paciente. Y es por eso que se rompen las demandas que debería satisfacer la ventilación mecánica en el momento de darlas al paciente. Para hablar de aquí en adelante sobre la evidencia que hay de la disincronía o de la asincronía, pues es necesario abordar esta definición, que es lo que es el índice de asincronía. Lo que pasa es que la mayoría de estudios, sobre todo el estudio de Thiele del 2006, pero ya se venía usando desde antes, y por eso les traigo la referencia de este artículo, que en realidad es de 1997, ya hablaban de que de manera práctica sobre los estudios de disincronía, tenían que hablar del índice de asincronía. ¿En qué consiste esto? Es simplemente en un periodo de tiempo de ventilación mecánica, contamos el número de asincronías que tiene el paciente sobre el número total de ventilación programada por el ventilador, y eso lo multiplicamos por 100. Y en la literatura hablan de que hay una mala interacción cuando ese índice de asincronía supera el 10%. Entonces, ¿qué factores de riesgo van a generar que haya una mala interacción paciente-ventilador? Si estamos hablando del paciente, acuérdense que yo les dije que había un dry central, y que ese dry central centraba todas las demandas metabólicas que tenía el paciente. Es por eso que un paciente inestable, ya sea que esté en una sexi, que esté en una acidosis metabólica, o que simplemente tenga ansiedad o la presencia de fiebre, y nuevamente la patología, como es el EPOC, que haya presencia de hiperinsuflación dinámica, o la patología del SDA, van a generar que el paciente aumente sus demandas, aumente el dry central, y eso genera una mala interacción paciente-ventilador. Y de manera práctica, el ventilador, ¿quién lo controla? El intensivista, o el terapeuta respiratorio. Y eso de manera es la configuración del modo ventilatorio al momento de iniciar la ventilación mecánica. Pero no es el principal actor, o es el, a pesar de que sea, perdón, el principal actor no es el único actor involucrado, sino que tenemos varias maneras al momento de hablar de factores del ventilador. Y es el caso de la presencia de fugas que va a generar, pues que se presente esta mala interacción paciente-ventilador, o en el caso del humidificador, cuando se satura, va a generar cierta resistencia que también va a generar una mala interacción paciente-ventilador. Los ventiladores de asa cerrada, o la presencia, o la presencia de autopick, perdón, y lo que habla de la configuración del modo ventilatorio, que incluye el ciclo, el trigger, y como tal. Entonces, para hablar de asincronía, pues lo que hay de epidemiología o de la incidencia o del impacto, aclarando que de este tema, pues desafortunadamente es muy poco estudiado, pero la literatura es muy sólida y incluso hay trabajos viejos, por eso les traigo el primero, que es el clásico, que es el de Tile y Brochar en el 2006, que ellos hablaron de qué tan frecuente eran las disincronías en la interacción paciente-ventilador en la ventilación mecánica y dijeron que estaban presentes cerca del 25% en ese estudio, pero en realidad si ustedes buscan en literatura ese porcentaje puede variar desde un 25 incluso hasta un 85%. Lo siguiente es que ellos hablaron del impacto que tiene el índice de asincronía sobre la asociación con el mal resultado en la ventilación mecánica y este es un estudio del 2009 donde ellos hablaron que el disparo inefectivo que tanta predictor generaba en la ventilación mecánica y se dieron cuenta que un índice de asincronía más del 10% estaba asociado a una estancia prolongada en la ventilación mecánica en la hospitalización y lo más importante y lo más interesante de esto es que este es un artículo también del 2009 que evaluó la eficacia de nosotros los profesionales de la salud sobre todo los intensivistas de reconocer esa interacción paciente-ventilador en las gráficas y se dieron cuenta que el personal entrenado en la unidad detectaba menos de un tercio de los episodios de disincronía que se presentaban entonces es importante el por qué tenemos nosotros que saber sobre asincronía y reconocerlas entonces ¿qué implicaciones tiene? pues la literatura es muy controversial con respecto a esto y este es un artículo del 2013 donde evaluó las asincronías durante la ventilación mecánica como impactaba en la mortalidad y este estudio evaluaron horas de ventilación mecánica y fíjense que donde más horas hay son en los modos controlados por volumen y en los modos de presión soporte evaluaron también el modo controlado por presión pero pues porque es un modo que no usamos de manera habitual por eso hay pocas horas y se dieron cuenta que uno la principal asincronía que se presentaba era el disparo inefectivo pero lo que llama la atención de este estudio es el impacto que tiene la asincronía sobre el paciente y evaluaron lo que les decía lo del índice de asincronía por encima del 10% y el índice de asincronía por debajo del 10% y fíjense que un índice de asincronía por encima del 10% estuvo asociado a prolongación de los días de ventilación mecánica pero impactó poco en la mortalidad entonces es controversial si en realidad impacta o no en la mortalidad del paciente y esto es simplemente la gráfica de cajones y bigotes donde se da cuenta que eran más frecuentes las asincronías en este caso el disparo inefectivo y el índice de asincronía en porcentaje en los modos que eran con presión soporte pero investigando más sobre el tema hay muchos estudios descriptivos prospectivos que han salido desde el depile del 2006 donde evaluaron ese impacto que tenía en un índice de asincronía por encima del 10% y este es una tabla que sale en el artículo de revisión del critical care clinic donde lo interesante de esto es eso ese resumen que hicieron de los diferentes estudios y evaluaron el outcome o el resultado y se dieron cuenta que lo que les venía diciendo la literatura es muy controversial porque dicen que la presencia de un índice de asincronía por encima del 10% está asociado en algunos estudios simplemente a ventilación mecánica prolongada y requerimiento de tracheostomía y en otros si está asociada a la mortalidad porque porque está asociado a las infecciones asociadas a la ventilación mecánica y la estancia prolongada entonces para finalizar esta parte de la charla pues les traigo este metanálisis que salió en el año 2016 sobre este una metanálisis y una revisión sistemática sobre la interacción de un paciente ventilador y el impacto que tiene en el desenlace clínico y aquí evaluaron varios ítems pero el más importante y es esto que es un diagrama de Forest Block donde precisamente evaluaron todos esos estudios que le acabo de referenciar y se dieron cuenta que en realidad no hay una diferencia significativamente estadística sobre que esté a favor o no de la mortalidad en UCI pero si hay una diferencia significativamente estadística sobre la mortalidad hospitalaria en total y eso se da porque también existe el riesgo de más requerimiento de tracheostomía mayor guía de ventilación mecánica mayor presencia de infecciones asociadas a la ventilación mecánica entonces les hablo nuevamente de la experiencia en la detección y porque es importante que nosotros los profesionales de la salud sepamos sobre este tema y es que en este estudio evaluaron la habilidad de nosotros los profesionales para reconocer esa mala interacción paciente-ventilador y fíjense que en esta gráfica donde hablaron simplemente de porcentaje evaluaron personal entrenado y no entrenado llámese entrenado aquellos intensivistas que tenían más de cinco años de experiencia y los que no tenían esos cinco años los clasificaron como no entrenados pero aparte también evaluaron como no entrenados a el personal de enfermería y a los terapeutas respiratorios y evidentemente evaluaron la capacidad de reconocer tres o ningún tipo de asincronía y fíjense que la gráfica es muy diciente sobre que evidentemente se reconocieron más de tres episodios de ventilación mecánica el personal entrenado pero ya hablando sobre tal de la población en específico fíjense que los profesionales entrenados que en realidad reconocieron tres asincronías pues simplemente el 30% de esos profesionales a pesar de que son los que más reconocen dentro de la población de experimentados o entrenados es muy poca el porcentaje que en realidad reconoce la interacción o la mala interacción paciente ventilador entonces sí qué pasa si nosotros no reconocemos eso pues evidentemente hay unas consecuencias clínicas y les traigo esto que propone este artículo de revisión que habla sobre algo que nosotros conocemos que un aumento en el impulso respiratorio va a generar que haya algo que se llama el efecto péndulo normalmente nosotros ventilamos pulmones que no son del todo homogéneos entonces hay unas zonas dependientes y unas zonas no dependientes cuando el paciente hace un esfuerzo inspiratorio lo que está provocando es una redistribución de ese flujo que va a zonas que deberían ser no dependientes y viajan hacia las zonas dependientes llámese las zonas dependientes aquellas zonas colapsadas que van a tener una mayor presión al violar y ese aumento de la presión es lo que va a generar todo el impacto que hay sobre la injuria asociada a la ventilación mecánica pero no es solo el efecto péndulo sino que este artículo trata de ver cómo ese impulso excesivo va a generar tanto daño pulmonar como daño a nivel muscular y fíjense simplemente les hago ejemplo de la presencia o no de asincronía en el caso del disparo del doble disparo o del disparo reversa ambos van a generar que un aumento del volumen del volumen y ese aumento del volumen va a generar que haya un aumento del estrés y el estrés y va a generar que hay una injuria asociada a la ventilación mecánica pero no es solo el esfuerzo excesivo y también les traigo otro ejemplo en el caso del paciente que está completamente sedado porque nosotros sedamos de manera prolongada ellos van a tener una sobre asistencia y esa sobre asistencia va a generar una injuria a nivel del diafragma que lo va a atrofiar y evidentemente va a generar un miotrauma entonces fíjense que es necesario abordar este tema para poder evitar esas consecuencias clínicas en el paciente y este simplemente pues en la literatura de que en realidad la presencia no del doble disparo que impacto tiene en la mecánica respiratoria y este es un estudio que evaluaron nuevamente horas de ventilación mecánica pero en esas horas de ventilación mecánica evaluaron el número de respiración y en ese número de respiraciones qué tipo de asincronías había sobre todo el doble disparo uno la prevalencia del doble disparo fue baja fue en un 0.6% del total de la respiración y evaluaron tanto el doble disparo por disparo reverso y el doble disparo por aumento del impulso respiratorio y fíjense que en estos pacientes que hacían un doble disparo cómo se comportaba el volumen tidal y fíjense que casi lo doblaba qué quiere decir esto que un paciente que nosotros pongamos en ventilación mecánica a pesar de que nosotros le pongamos parámetros protectores entre comillas que son pues lo que el estudio de armas nos dice que es 6S por kilo pero si hay una mala interacción una mala interacción paciente ventilador se va a ver afectada con un aumento del volumen tidal y pues lo que nosotros conocemos como un aumento del estrés y el estrés y eso va a generar infuria asociada a la ventilación mecánica entonces cómo reconocemos entonces que un paciente está en disincronía pues simplemente cuando nosotros entramos en el cubículo o en la habitación del paciente ventilado pues simplemente desde la clínica nos damos cuenta porque lo primero que vemos es un monitor y en el monitor nos vamos a dar cuenta que tiene aumento de la frecuencia cardíaca aumento de la frecuencia respiratoria y evidentemente vamos a ver un paciente ansioso o tiodraforético o incluso lo que debemos evitar es la presencia de cianosis y de respiración paradójica abdominal entonces el enfoque diagnóstico como bien lo decía tendría que ser primero la clínica que ya la hablé y una vez evaluemos la clínica lo primero que tenemos que ver es el ventilador y cuando nos enfrentamos al ventilador hay que analizar las gráficas del ventilador para poder identificar bien el tipo de disincronía pero esta sensibilidad va a aumentar si aparte de eso contamos con la presencia de lo que le dije de los medidores del impulso respiratorio ya sea la presión esofágica o la presencia o no de actividad eléctrica diafragmática entonces la clasificación de las diferentes asincronías al momento de evaluarlas en el ventilador pues de manera esquemática la reduce dependiendo o la reducen perdón la literatura a nivel del ciclo respiratorio como son disincronías por disparo disincronías por ciclado o disincronías por flujo entonces la clasificación de asincronías por disparo pues tenemos en esta la presencia de un esfuerzo inefectivo del doble disparo del autotrigo que significa el esfuerzo inefectivo y voy a pasar de manera rápida esta imagen porque fíjense que aquí vamos a evaluar siempre las mismas imágenes ya sea la curva de presión tiempo y la curva de flujo tiempo y fíjense que en la curva de flujo tiempo las flechas están indicando que hay un cambio del flujo expiratorio lo que si ustedes corresponden en la gráfica de presión tiempo hay una deflexión negativa pero qué pasa con esta deflexión negativa no alcanza a disparar el ventilador para generar una presurización de la vía aérea eso es lo que nosotros conocemos como un disparo inefectivo ¿cuáles son las causas de disparo inefectivo? pues evidentemente que nosotros estemos mal ajustando el nivel de sensibilidad llámese nivel de sensibilidad por flujo por presión siendo más efectivo por flujo o simplemente el ventilador esté trabajando mal en su variable de sensibilidad también a nivel del paciente pues va a ser pacientes que sean o muy sedados o que tengan problemas de fuerza muscular o la principal causa que es la presencia de hiperinsiculación dinámica ¿y cómo lo vamos a corregir? en el caso de que el paciente tenga un mal ajuste de nosotros como configuración del ventilador pues tratar de ajustar ese nivel de sensibilidad si el paciente en realidad cuenta con que está sedado o la presencia de relajantes neuromusculares pues es reducir la dosis o suspenderla y la presencia de hiperinsiculación dinámica pues nosotros la vamos a evaluar con la presencia o no de PIC entonces esta nuevamente es la imagen donde ustedes ven aquí se añade la presión esofágica donde se ve que evidentemente este paciente genera un esfuerzo inspiratorio dado por la deflexión en la presión esofágica y va a haber un cambio de flujo y un cambio de presión que no van a ser sensados por el ventilador y esta es simplemente otra manera gráfica de darles el ejemplo de cómo se ve y este es un vídeo donde se ve evidentemente la presencia de disparo inefectivo esto es simplemente lo mismo la presencia de alteración del flujo expiratorio que no alcanza a ser sensada y por qué la presencia o no de PIC intrínseca genera alteración de esto porque en el paciente que tenga una hiperinsuflación dinámica que tenga atrapamiento aéreo y que esté generando PIC intrínseco fíjense que va a aumentar lo que tiene que vencer la presión muscular en este caso este paciente que no tiene del lado izquierdo de su imagen de su pantalla perdón va a ver que no hay presencia de PIC intrínseco y necesita un delta de presión de 2 mientras que aquel paciente en este caso tiene una PIC intrínseca de 6 aparte de vencer esas 6 tiene que generar 2 más para poder vencer el trigger del ventilador y fíjense que en realidad tiene que ser un delta de 8 es por eso que la principal causa de disparo inefectivo es la presencia o no de PIC intrínseco y cómo reconocemos la presencia de PIC intrínseca de manera cualitativa no cuantitativa porque simplemente vemos que en la curva de flujo tiempo el flujo expiratorio no llega a cero la siguiente disincronía es el auto trigger y fíjense cómo en este caso en el ventilador ven que hay presencia de fuga cómo la identificamos porque el volumen expiratorio no llega a cero y evidentemente reacta otro ciclo y esa fuga va a generar que el ventilador sense que el paciente está inspirando y eso va a generar presurización de la vía aérea que es eso que se conoce como auto trigger entonces la principal causa de auto trigger evidentemente son las fugas y corrigiendo la fuga podemos corregir la presencia de auto trigger pero también hay otras causas como son la mala configuración del ventilador que nosotros ponemos muy sensible que llega a decir muy sensible que bajamos el nivel de sensibilidad ya sea por presión o por flujo o simplemente las oscilaciones cardíacas cuando hay un gasto cardíaco aumentado y fíjense en este caso hay presencia de oscilaciones cardíacas que evidentemente hacen que el ventilador se dispare de manera errónea nuevamente otro ejemplo más de lo mismo y esto nuevamente les digo que la presencia de una ausencia de un esfuerzo inspiratorio que a pesar de la ausencia del esfuerzo inspiratorio el ventilador está censando y está presurizando la vía aérea este simplemente pues es también un video de lo que se censa el auto trigger fíjense como la fuga hizo que se disparara el ventilador y genere este tipo de disincronía lo siguiente es el doble disparo ¿en qué consiste el doble disparo? el doble disparo fíjense que nosotros lo reconocemos en la curva de presión o en la curva de flujo porque hay dos presurizaciones de la vía aérea pero la particularidad es sobre todo en la curva de flujo donde el flujo inspiratorio del primer ciclo no se da porque evidentemente el tiempo es muy corto que nuevamente se presuriza la vía aérea entonces eso ¿por qué se da el doble disparo? evidentemente es porque ya sea que tenemos un tiempo inspiratorio demasiado corto con respecto a las demandas del paciente y el paciente como dice la imagen abajo sigue respirando a pesar de que el ventilador ya contó su tiempo y alcanza nuevamente a gatillar una segunda respiración con la característica de que el flujo respiratorio del primer ciclo no se da y las consecuencias como bien lo dije en el artículo de que referencié antes pues es el aumento del volumen y este traigo esta imagen sobre todo y me detengo aquí porque aquí hay presencia de doble disparo pero fíjense que sobre todo cuando vemos en la curva de presión esofágica que es la de la línea morada fíjense que la presión esofágica se deprime en la segunda respiración ¿qué tipo de doble disparo es este? este es el doble disparo característico de lo que está de moda que es el disparo reverso ¿qué es el disparo reverso? es la presencia de una contracción diafragmática secundaria al reflejo inspiratorio que se da por la presurización de la vía aérea en un ciclo controlado entonces esta es nuevamente la presencia de doble disparo cuando lo vemos en la curva del ventilador fíjense que lo que les venía diciendo en la curva de flujo tiempo el el flujo expiratorio de la primera inspiración es muy corto y aquí pues el video donde muestra la presencia del doble disparo que lo alcanzan a ver al final del video en la punta ahí hizo un doble disparo y nuevamente pues el video lo que sigue es las asincronías de flujo y como identificamos las asincronías de flujo pues evidentemente el flujo insuficiente o en este caso un nivel de presurización inadecuado y fíjense que este paciente en la curva de flujo tiempo como lo vamos a identificar porque en la curva de presión tiempo y en la curva de flujo tiempo va a haber un intento de presurización de la vía aérea pero evidentemente al momento de presurizar la vía aérea el paciente va a generar un esfuerzo inspiratorio que va a generar una disminución de esa presión por aumento o por la presencia de presión muscular y eso es lo que se conoce como una sincronía de flujo ¿cómo corregimos la sincronía de flujo? pues evidentemente en este caso es que el flujo que nosotros le ponemos al paciente en los modos controlados por volumen que es lo que nosotros podemos controlar es insuficiente y esta es la única disincronía que se podría cambiar o corregir si la cambiamos a un modo controlado por presión ¿cuál es la razón? porque en los modos controlados por presión el flujo termina siendo a las demandas del paciente y eso es la causa del porqué se genera la sincronía de flujo por aumento en las demandas del paciente pero así como hay un flujo insuficiente hay un flujo excesivo y en este caso es porque en los modos controlados por volumen aumentamos mucho el flujo de este paciente o en los modos controlados por presión hay algo que se llama el Rastime que es de manera es el nivel de presión o la rapidez con que se presuriza la vía aérea que directamente es el flujo y lo identificamos pues esta es la gráfica de un esfuerzo de un flujo insuficiente y esta es la que les venía diciendo sobre el flujo excesivo fíjense el pico que se da por un aumento rápido de la presión y eso va a generar que haya un aumento en la presión al iniciar la presurización en la curva de presión tiempo y de manera didáctica pues es como si estuviera la oreja de Batman del perfil del lado derecho y luego vienen las asincronías de ciclado que son las asincronías de ciclado temprano o ciclado tardío y se dan principalmente porque en este caso el ciclado tardío es porque el tiempo del ventilador es demasiado largo para el tiempo neural del paciente ¿cómo lo identificamos? fíjense en la curva de presión tiempo y en la curva de flujo tiempo fíjense que al momento de ciclar a la expiración el ventilador el flujo inspiratorio va a pelear con el flujo expiratorio del paciente y va a haber un aumento de la presión de la vía aérea y lo lo verificamos porque en la curva de flujo tiempo el flujo inspiratorio no va a llegar a cero para arrancar la expiración y evidentemente nuevamente de manera didáctica lo reconocemos porque esta vez va a ser la oreja de Bachman pero de perfil hacia el lado izquierdo entonces ¿cómo corregimos este tipo de asincronía? pues evidentemente tratando de ajustar el tiempo inspiratorio del ventilador a las necesidades neurales del paciente y en el caso de los modos controlados por volumen es ajustar el tiempo inspiratorio y en los modos controlados por presión es ajustar el nivel de sensibilidad expiratoria que fíjense que esta es la imagen que tiene ahí al principio fíjense que tiene una sensibilidad expiratoria del 10% y como corrigiendo esa sensibilidad expiratoria a un 50% pues logramos cuadrar el tiempo inspiratorio del ventilador con el tiempo inspiratorio del paciente y tenemos esta es la presencia también de cómo identificamos de otra manera en otro ventilador el retardo en el ciclado y se da por la presencia de eso de un de una de una de un cambio en el flujo expiratorio que se da a nivel expiratorio fíjense que aquí la expiración no llega a cero y arranca la expiración entonces también así como hay un ciclado tardío hay un ciclado prematuro y el ciclado prematuro lo identificamos porque el tiempo inspiratorio del ventilador es demasiado corto para las necesidades del paciente y eso lo observamos aquí fíjense en la curva de presión esofágica que es la morada la que está en la base de la imagen pues fíjense que ahí el paciente el ventilador termina su ciclado pero el paciente sigue con el esfuerzo ventilatorio y cómo lo controlamos o cómo lo lo verificamos nosotros en la curva de flujo tiempo porque se va a amputar el pico flujo expiratorio y fíjense que eso es lo que se ve como una convexidad una concavidad al inicio de la expiración cómo lo corregimos en este caso si hay un modo de respiración espontánea también con la sensibilidad expiratoria y fíjense que aquí pasó de un 50% a un 10% y simplemente ajustamos el tiempo del ventilador al tiempo neural del paciente y entonces esta es la manera como fíjense que hay una convexidad en la curva de flujo expiratorio o una amputación del pico flujo expiratorio que se da porque evidentemente el ventilador ya circuló expiración pero el paciente siguió inspirando entonces habiendo identificado o viendo visto cómo se diagnostican las diferentes disincronías pues el enfoque terapéutico es identificar uno la sincronía que cómo lo hacemos mediante la clínica mediante el monitoreo de las gráficas de presión tiempo de flujo tiempo y esta sensibilidad aumenta con la presión esofágica y la actividad eléctrica diafragmática y luego tenemos que evaluar esos datos que nosotros obtuvimos para luego analizar cuál es la mejor estrategia para evitar esta disincronía y generalmente podemos enfocarlo como si el paciente tiene dolor pues que aumentar la dosis de analgesia de este paciente si el paciente tiene alguna incomodidad llámese incomodidad ya sea la presencia de ansiedad ya sea la presencia de fiebre ya sea alteraciones en el sueño eso va a generar que haya una incomodidad por parte del paciente y nosotros consideramos evaluar o no la sedación y finalmente están los ajustes del ventilador ya sea en sus variables ya sea el tiempo el volumen el flujo o la presión pero entre las tres cosas cuál es más efectiva y este es un artículo donde evaluó el impacto de las diferentes maniobras para mejorar la disincronía y esto fue un estudio de intervención donde evaluaron 33 pacientes pero esos 33 pacientes evaluaron 100 eventos asociados a la ventilación mecánica y lo dividieron en tres grupos un grupo de no intervención un grupo donde simplemente aumentaron la sedación a la analgesia y un grupo donde ajustaron los parámetros del ventilador y que se dieron cuenta que el índice de asincronía evidentemente en los pacientes que no intervenían que su imagen del lado izquierdo fíjense que el índice de asincronía no varió o incluso aumentó pero en los casos donde aumentaron la dosis de sedación o analgesia tampoco fue un resultado significativamente estadístico para evaluar que mejoró no el índice de asincronía pero fíjense como las maniobras de cambiar las variables del ventilador como mejoró el índice de asincronía de manera prospectiva o sea que en teoría sería mejor mejorar la configuración del paciente que evaluar simplemente el aumento de la sedación o la analgesia y como hablando de la modulación del drive central esta es la imagen pues que sale en el libro de Nunde como nosotros las diferentes herramientas que tenemos para modular el drive central y tenemos entre esos los opioides y los agonistas del grupo GABA que van a generar un efecto negativo sobre el centro generador de patrón llámese y traigo este estudio que es el efecto sea de sedante o de opioides o los dos juntos para el manejo de este tipo de disincronía y esto pues evaluaron sedación sola opioides solos y sedación más opioides juntos y fíjense que evaluaron el índice de asincronía el porcentaje de esfuerzos inefectivos y el porcentaje de doble ciclado y en ambos evidentemente la presencia disminuyó cuando teníamos el paciente completamente sedado porque evidentemente sedamos por completo o disminuimos por completo el drive central del paciente y evidentemente mejoramos la interacción pero cuando evaluaron las intervenciones por separado fíjense que en el grupo de sedantes sobre todo el de sedantes más opioides es la imagen que está de su lado izquierdo como el índice de asincronía empeoró o aumentó cuando usábamos esta sedación mientras que en el grupo de opioides solo fíjense como el índice de asincronía disminuyó y eso fue así tanto en el esfuerzo inefectivo como también en el doble disparo que fíjense que no hay una diferencia cuando juntaron sedación más opioides a diferencia de que en el opioides siempre disminuyó la presencia o no de asincronía y esto pues evidentemente es una tabla de frecuencias de donde se presentaron más las disincronías cuando usaban sedaciones evidentemente lo que muestran en el diagrama de triángulo es que los modos de presión soporte fueron los más frecuentes ¿qué quiere decir esto? que puede ser incluso simplemente controlando el dolor del paciente o la ansiedad o un opioide podemos mejorar la interacción paciente-ventilador no necesariamente tiene que sedar al paciente y este es un artículo también un estudio prospectivo de intervención donde evaluaron el efecto que tiene la sedación con dexmedetomedina versus Propofol para mejorar la interacción paciente-ventilador y fíjense que aquí evaluaron el porcentaje del índice de sincronía dependiendo de las horas en que hacían la intervención como con dexmedetomedina al principio no hubo una diferencia significativamente pero a lo largo del tiempo llámese después de las dos horas y después hasta las doce horas fíjense como el índice de sincronía mejoró poniendo dexmedetomedina a diferencia del Propofol que quiere decir eso que si ustedes en realidad desean disminuir el dry central la opción debería ser dexmedetomedina si no hay ninguna contraindicación para este parma y ya para finalizar pues le propongo que si no alcanzan con la configuración de ese modo que más usamos pues tenemos dos modos que son los modos de asistencia proporcional que son el NAVA que es la ventilación asistida neuronal y tenemos el PAF que es ventilación asistida proporcional ¿qué es el NAVA? pues simplemente con esa sonda una sonda gástrica que puede hacer las dos cosas para alimentación y esa sonda tiene unos electrodos que indirectamente o directamente van a medir la actividad eléctrica diafragmática y con esa actividad eléctrica diafragmática van a ascensar el impulso respiratorio y dependiendo del porcentaje de sensibilidad y del nivel de asistencia que nosotros le pongamos pues van a mejorar o van a activar la presurización de la vía aérea y tenemos el paz que el paz usa por definición la ecuación del movimiento y en presencia del paz plus que calcula cada 10 a 15 respiraciones cómo está la complianza y cómo está la resistencia de este paciente y dependiendo a eso nosotros le ajustamos un porcentaje de soporte y eso va a evaluar va a generar pues que haya un porcentaje de asistencia del ventilador por qué les traigo esto porque qué es mejor Nava versus presión soporte y esto es un artículo multicéntrico en Francia donde evaluaron eso poner al paciente en Nava versus poner al paciente en presión soporte y qué le fue mejor evidentemente aquí vieron las diferentes asincronías y se dieron cuenta que en todas mejoró el Nava excepto en una en la que es del doble disparo que es la tercera variable que haya ahí pero en términos generales el índice de asincronía fue mejor en presencia de Nava que en presión soporte y este es un estudio un meta análisis perdón donde evaluaron los modos de asistencia proporcional usaron 15 artículos que evaluaron la intervención de Nava versus PAF donde 10 eran de Nava y 5 eran de PAF y se dieron cuenta y esta es una imagen un diagrama de Forest donde evaluaron que en realidad el índice de asincronía como tal no había una diferencia significativamente estadística pero cuando aquellos pacientes que tenían un índice de asincronía por encima del 10% se les puso un modo de asistencia proporcional el índice de asincronía si mejoró significativamente estadístico cuando se ponían estos modos proporcionales que quiere decir esto que probablemente si contamos con estos recursos en la unidad de cuidados intensivos pues podemos poner a estos pacientes en un modo de asistencia proporcional y podría mejorar la interacción paciente ventilador y ya para finalizar estos son los mensajes para llevar a casa pues la sincronía paciente ventilador en realidad es un problema poco detectado en la ventilación mecánica y ahí es donde necesitamos este tipo de escenarios para poder generar academia y poder generar estudios sobre la ventilación mecánica las asincronías pueden causar lesiones pulmonares tanto pulmonares como musculares sí pero la pregunta en realidad debería ser si esas lesiones impactan o no impactan directamente en la mortalidad del paciente todavía no lo sabemos y las modificaciones de la configuración del ventilador parecen ser más efectivas que simplemente decir pues vamos a sedar este paciente o vamos a aumentarle la dosis de sedante a este paciente y por último pues los modos de asistencia proporcional parecen ser buenas herramientas para el manejo de la sincronía paciente ventilador y pues eso ha sido todo por por hoy muchas gracias Moisés muchas gracias por tu presentación como lo dije al principio pues las asincronías ventilatorias son un tema bastante bastante complejo pero y difícil pues de resumir en tan corto tiempo una charla muy explicativa voy a proceder entonces a revisar como qué preguntas tenemos listo Moisés tenemos una pregunta Nava elimina o disminuye las asincronías quiere habilitar su micrófono doctor Moisés creo que se nos congeló doctora tenemos un segundito creo que precisamente el doctor se nos acá ya está acá ya está doctor Jiménez nos escucha sí aquí estoy vale doctor escucho la pregunta no no la voy a escuchar me la pueden repetir que inconveniente acá yo se la repito doctor nos preguntan si Nava elimina o solo disminuye la sincronía bueno en realidad el estudio pues que mencioné evaluó el porcentaje o cómo mejoró el índice de la sincronía fíjense que la gráfica que mostré pues habla de que evidentemente mejora el índice de la sincronía pero cuando lo compararon con qué qué tipo de asincronía mejora les fue peor en los modos de doble disparo evidentemente el Nava podría ser mejor para los asincronías que inician la inspiración porque evidentemente tiene que ver con el tiempo neural con respecto al tiempo del ventilador buenas noches buenas noches doctor ¿cómo está? bien gracias a Dios disfrutando de esta excelente charla de Moisés adelante la pregunta que hace el compañero es interesante puesto que es un modo ventilatorio en el que de pronto poca experiencia se puede llegar a tener porque no todos los hospitales pueden tener el mismo recurso de tener un ventilador con Nava primero pero hay una cosa muy importante que creo dijo el expositor en medio de la conferencia y es básicamente identificar qué tipo de asincronía es es decir tenemos que saber muy bien identificar el tipo de asincronía para saber cómo lo voy a resolver Nava es un modo ventilatorio que utiliza la señal eléctrica diafragmática fundamentalmente y en realidad puede disminuir en términos generales varias de las asincronías a excepción de la que el doctor Moisés plantea allí tal a la forma como funciona Nava lo que intenta establecer Nava es un acoplamiento neuromecánico entre el centro respiratorio y el diafragma es decir la clave de la de la de la situación está en identificar el tipo de asincronía y si definitivamente tengo el recurso lo puedo resolver con Nava muchas gracias doctor por su intervención y por su aclaración Moisés tenemos una segunda pregunta proponen el caso de un paciente con infección por SARS-CoV-2 que está inestable hemodinámicamente y preguntan qué incidencia tiene la asincronía y cuál sería su manejo bueno evidentemente un paciente con SARS-CoV que llega a requerir la ventilación mecánica es porque evidentemente estamos hablando de un SDRA el tipo de asincronía que se presentó más frecuentemente en el paciente con SDRA fue el doble disparo y el doble disparo porque evidentemente hay una mala mecánica respiratoria y eso genera aumento de las demandas del paciente y en la literatura se cree que es por eso que el estudio acurasi que es el estudio de la relajación neuromuscular impactó en la mortalidad porque en realidad disminuye la presencia del doble disparo en este tipo de pacientes y podría estar inestable porque como les dije al momento de realizar el doble disparo pues presenta un aumento del volumen corriente y el volumen corriente también está asociado a efectos hemodinámicos sobre todo en la precarga del ventrículo derecho en la precarga y en la poscarga del ventrículo derecho Moisés ¿cómo corregir la asincronía de flujo insuficiente? La asincronía de flujo insuficiente depende del tipo de modo en que estemos con el paciente si estamos en un modo controlado por volumen donde nosotros podemos mordear el flujo pues es simplemente aumentando el flujo del paciente o aumentando el volumen corriente para mejorar el flujo si estamos en un modo y por eso lo dije es el único la única disincronía que es la que mejora cambiando de un modo controlado por volumen a un modo controlado por presión ¿por qué se da esa mejoría? porque en los modos controlados por presión el flujo que se da es un flujo fisiológico ajustado a las demandas del paciente y por último tenemos la pregunta de cómo diferenciar una sincronía de doble disparo de un trigger reverso Moisés ¿nos escuchas? Sí Sí aquí estoy ¿me escuchaste la pregunta? No la pregunta no la alcancé a escuchar la última Bueno Moisés la última pregunta para cerrar entonces la sesión de hoy ¿cómo diferenciar una sincronía de doble disparo de un trigger reverso? Bueno la sincronía de doble disparo por flujo y doble disparo por disparo reverso el disparo reverso se define como tal cuando la presurización o sea lo primero que tenemos que tener es que en el disparo reverso el paciente normalmente está o sedado o tiene una lesión neurológica sedado y relajado y como no hay estímulo respiratorio la primera respiración es controlada por el por el ventilador pero esa presurización genera que haya un reflejo muscular y la segunda respiración es la que está desencadenada por el paciente esa es la principal característica del doble disparo por disparo reversa mientras que el doble disparo por las demandas del paciente la primera respiración es asistida y la segunda es pues una Moisés adelante doctor Moisés para más ilustración puedes colocar las imágenes donde está doble disparo ¿verdad? y trigger reverso ¿podrías Moisés? vuelve a compartir la pantalla Moisés para que para que podamos ver las imágenes exactamente que son más fáciles de identificar con las imágenes así es así es doctora Marta así es Moisés yo creo que está mirando la forma de compartir es posible es posible así es que con las imágenes definitivamente es la mejor forma de poder identificar como él lo mencionó muy bien en las curvas sobre todo en la curva de flujo y en la curva de presión-tiempo pero es la curva de flujo la que marca la clave cuando uno quiere identificar en un momento determinado algún tipo de asincronía al igual la curva de presión-tiempo también nos ilustra fíjense lo didáctico que es utilizar la imagen consecuente con Batman ya sea de derecho o de izquierda para identificar asincronías en realidad entonces es con las imágenes y es en el ejercicio cotidiano en donde uno debe aprender a identificar las asincronías él mostró también un estudio muy interesante en donde solamente las personas que estaban entrenadas considerando entrenados a los intensivistas que llevan más de tres años digamos como solamente somos capaces de identificar una tercera parte prácticamente de las asincronías y esto realmente juega con un pronóstico diferente al final por tiempo de ventilación mecánica prolongado por exposición a ventilación mecánica y además neumonía asociada a la ventilación mecánica que son días de estancia anuncia entonces yo creo que se hace perentorio que digamos tengamos algún entrenamiento básico desde la sociedad por ahí que está el doctor Camilo Pizarro ¿verdad? y reentrenarnos todos finalmente en la identificación de estas asincronías lo cual mejoraría evidentemente algunos endpoints digamos digamos importantes para nosotros en el desarrollo y en la atención de los pacientes ¿no? Entonces no sé si Moisés pudo compartir finalmente como para ilustrar de manera didáctica ambas asincronías y cómo reconocerlas definitivamente ¿verdad? hola Camilo buenas noches ¿cómo estás? excelente verte buenas noches ¿qué tal? ¿cómo están todos? muy bien creo que el doctor Moisés ha tenido problemas para Moisés ha tenido dificultades con la conexión como en los últimos minutos pero creo que la explicación adicional pues complementa bien obviamente hubiéramos querido tener las imágenes porque como lo estamos diciendo es mucho mejor identificarlas visualmente pero como Moisés tiene problemas con la conexión pues nos va a tocar dejarlo pendiente así es muchas gracias al doctor Moisés Jiménez y a la Universidad Simón Bolívar por haber sido los anfitriones de hoy una charla muy interesante estamos yo creo que todos de acuerdo en que la en que la identificación de las insincronías es bastante difícil incluso para para el personal entrenado y definitivamente debemos reentrenarnos y por eso traer este tipo de reuniones académicas para poder estar todo el tiempo recordando cómo se ven recordando cómo se resuelven muchas gracias por haber asistido a la primera cátedra AMSI del 2022 vienen muchas actividades vienen muchas oportunidades de participar para todos los programas de especialización en medicina crítica y cuidado intensivo en el país sepan que la AMSI tiene a los residentes como centro fundamental de esta de esta sociedad y los dejo con el doctor Camilo Pizarro que nos quiere saludar gracias Martica y buenas noches a todos primero que todo desearles a todos un feliz año 2022 agradecerle al doctor Moisés a la universidad de verdad excelente presentación un nivel académico altísimo y yo creo que nos sirve muchísimo en nuestra práctica clínica diaria todos los conceptos que de alguna manera usted supo explicar muy bien Moisés en la presentación estas conferencias quedan grabadas en el repositorio de la página de la asociación para aquellos que de alguna manera créanme que han sido muy útiles tenerlas allí y las podemos utilizar después y revisar con nuestros equipos de trabajo yo quería compartir con ustedes dos puntos importantes primero que todo desde la AMSI ya como tal y su junta directiva quiero informarles que hemos estado haciendo un esfuerzo muy grande muy grande desde el año pasado y empezando este año para lograr afianzar mucho más el posicionamiento que tenemos hoy a nivel nacional e inclusivo internacional de la asociación quiero que sepan que cerramos la asociación el año pasado con casi 400 personas en la asociación algo que antes no se había visto obviamente no es el número que nosotros quisiéramos que estuvieran porque pues si hablamos de personas que estuvieron trabajando en cuidado intensivo en el último pico de la pandemia por censos estimaron que estábamos trabajando cerca de 30 mil personas en cuidado intensivo esto se los menciono por un aspecto importantísimo hoy desafortunadamente nos hemos enfrentado a unos problemas gremiales muy tristes en los cuales el trato que se le está dando a los intensivistas en algunos hospitales de Colombia primero que todo no es un trato representativo para nuestra especialidad segundo no es un trato digno para nuestros colegas y tercero no es el reconocimiento que se debería tener después de tanto sacrificio que hicimos nosotros o que seguimos haciendo con la coyuntura de la pandemia es por esto que la asociación en este momento ha desplegado casi que la mayoría de su esfuerzo en generar unos espacios en los cuales siéntanse ustedes libres por favor de contactarnos sean o no miembros de la asociación y que estén labrando en cuidado intensivo y tengan en este momento algún problema laboral en sus unidades bien sea por el tipo de vinculación laboral por el tiempo de trabajo o por algunas circunstancias que vean afectado su labor asistencial la asociación tiene en este momento ya dispuesto una línea directa para una asesoría legal con nuestro abogado Edgar y estamos haciendo ya avances importantes con algunas situaciones especiales que se han venido presentando en el país esto se los digo ¿por qué? porque la preocupación nuestra aunque en la finalidad última pues obviamente es la parte académica y hoy muy bien lo manifestó Moisés y la universidad de verdad Simón Bolívar felicitaciones pero pues también tenemos que propender por lograr el bienestar gremial de todos nuestros de nuestros colegas los invito a que formen parte de la asociación si nosotros no estamos dentro de la AMSI va a ser muy difícil que logremos una representación y logremos voz y voto en otras instancias gubernamentales quiero que sepan que estamos trabajando y ustedes ya muchos de ustedes lo saben y algunos estarán participando en el consenso de estándares de calidad en cuidado intensivo donde se van a tocar temas cruciales como la relación enfermera-paciente terapeuta-paciente y médico-paciente en las unidades de cuidado intensivo el grupo que está trabajando es un grupo muy serio comprometido y esperamos que ese documento pueda salir espero espero que pueda salir a finales de este mes ya por lo menos antes de la redacción final pero ya tenerlo listo para votación entonces con estos trabajos y con ustedes en la asociación créame que es la única forma que podemos nosotros lograr una representación realmente importante a nivel gubernamental y a nivel de las instituciones si ustedes se dieron cuenta con esta pandemia a finales de la pandemia muchas de las EPS que auditaban nuestros pacientes de cuidado intensivo llegaban con algunos de los consensos que nosotros mismos habíamos redactado a pesar de que existían ya algunas guías clínicas y algunos metanálisis y otros estudios diferentes inclusive las mismas guías del ministerio pero se basaban en los documentos nuestros por eso es importante que pertenezca este espacio de la cátedra AMSI lo que ha buscado gracias al empuje y a la dedicación que le ha dado la doctora Marta es generar en los residentes primero un espacio importante como el de hoy donde estuvimos conectados más de 400 personas escuchando una charla excelente del doctor Moisés que estoy seguro que puede ser una charla de un congreso internacional sin lugar a dudas y en los cuales ustedes como residentes primero que todo pueden pertenecer completamente gratis a la asociación y segundo son los que se están formando tanto académica como gremialmente para dirigir nuestra asociación a futuro les agradezco a los residentes que están en la AMSI estoy seguro que este año van a estar todos en la asociación sus programas están muy bien representados a los coordinadores con los cuales de alguna manera hemos establecido algunos vínculos académicos en escenarios como estos invitarlos y a los que no están en la asociación por favor realmente créanme que estamos haciendo un trabajo inmenso este año vamos a sacar agendas académicas mes por mes las secciones de la asociación las secciones académicas que son 14 en las cuales dirige el doctor Manuel Garay cada una va a tener una o dos semanas de la sección durante este año ya por ejemplo miren en este en este diapositivo vamos a tener la semana de la ventilación mecánica a cargo del doctor Carmelo Dueñas para los días 8 9 y 10 y seguramente la vamos a repetir en el segundo en el segundo semestre ya los programas están este año viene el congreso intermedio de cuidado intensivo a finales de mayo en Bogotá viene el congreso de residentes en el segundo semestre y todos los laboratorios casi todos los laboratorios están muy pendientes de todas esas actividades académicas que estamos organizando para mí es muy grato iniciar el año con 400 personas conectadas en audiencia de nuestras actividades académicas solo me queda felicitarlos invitarlos a que formen parte de la asociación denos la oportunidad realmente de mostrarles que es lo que estamos haciendo y siéntanse libres completamente libres de aportar a la asociación los escenarios académicos están completamente abiertos para que ustedes participen el que quiera de alguna manera intervenir en un webinar en un seminario en un taller como dijo Carlos ahorita generar esos espacios todos esos programas ya los tenemos y van a salir adelante y ustedes pueden participar en ellos no quiero extenderme más agradecerles nuevamente Moisés excelente presentación a la universidad de verdad que el nivel que tienen es un nivel altísimo a todos los compañeros colegas intensivistas los que no los de Colombia y por fuera del país que nos acompañaban el día de hoy muchas gracias Alejandro la parte logística como siempre excelente y pues allí tienen la información y créanme que estamos haciendo cosas muy muy importantes Carlos que ha sido compañero de trabajo de muchos años en la parte gremial y académica pues con él hemos 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 trabajado en todos estos temas y y creo que hemos ido logrando buenos resultados entonces solo quería decirles eso y pues invitarlos nuevamente a formar parte de la asociación ok bien muchas gracias Camilo excelente adelante vamos gracias Buenas noches muchas gracias muchas gracias por esas palabras de cierre Camilo a ustedes nos vemos dentro de tres semanas en una próxima Catedra AMSI y en la AMSI los esperamos a todos bien gracias gracias fíjense mucho bendiciones para todos también los esperamos adding y y y y y y y Gracias por ver el video.